Ahora, Radio María presenta la repetición de la catequesis. Hasta el final de mis miedos más allá, de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para ser tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí. Hasta el final. La verdad, la verdad es la que nos trae el Espíritu, va a decir Jesús hoy en el Evangelio, en Juan 16, 12, 15, así nos dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús mismo dice a los discípulos, el Espíritu los guiará hasta la verdad, siendo Él mismo el Espíritu de verdad, como dice Juan 14, 17, Juan 15, 26. Este es el Espíritu al que esperamos, el que venga a revelarnos la verdad de la mejor suerte que nos espera por delante, ese que nos trae la luz que necesitamos para iluminar las zonas en torno a las cuales nuestra vida transita entre sombras, preocupaciones, preguntas, incertidumbres. Vivimos en una época en la que se es más bien escéptico respecto de la verdad. Benedicto XVI lo dice una y otra vez en distintos escritos suyos, tal vez el más emblemático sea en la misa previa al inicio del cónclave cuando habló del relativismo de lo absoluto. Todo o el absoluto de lo relativo, todo muy a la medida de las circunstancias, de las componendas. La verdad desde esa perspectiva es manipulable, hoy lo que es sí, mañana es no, lo que hoy es blanco, mañana es negro. Lo vemos tanto esto en el escenario de la convivencia y particularmente en la búsqueda de nuevos horizontes en torno a los cuales la incertidumbre por la ausencia del absoluto se hace tan particularmente presente. Como dice el padre Magdaleno, el hermano Magdaleno, cuando creemos en todo, en realidad nos falta el absoluto de la verdad. Hablando acerca de la presencia de lo relativo que gana nuestro corazón y parece constituirse en un absoluto, llámese ideología, llámese comportamiento compulsivo en lo que hace al consumo, llámese lo que quieras, buscar zonas de confort bajo el modo que mejor te parezca. Cuando todo eso se constituye en un absoluto, cuando lo relativo se constituye en absoluto, al final en nada terminamos por creer, creyendo en todo o poniendo la vida en cada partecita en la que ésta se muestra así exigida, sea cual sea el momento que atravesamos. Poner las cosas en términos de verdad, según lo que dice Jesús, es a darle a Dios la posibilidad de que se manifieste tal cual es Él como Dios. Surge la pregunta, ¿existe realmente la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Podemos conocerla? ¿Podemos encontrarla? Nos viene a la mente la pregunta de Poncio Pilato cuando Jesús le revela el sentido profundo de su misión. ¿Qué es la verdad? Pregunta irónica la de Pilato. ¿Qué es lo absoluto? ¿Qué es lo definitivo? ¿Qué es lo que no se mueve? ¿Dónde está lo que da certezas y da firmeza en el camino? Pilato no logra entender que la verdad está ante Él, es su persona. Y el Evangelio de hoy nos dice que esa presencia veraz suya no va a quedar lejos de nosotros porque Él se va, sino que su Espíritu, llamado Paracleto, el que nos va a enviar desde el Padre después de ascender, es el que va a hacer presente la verdad de su mensaje. Y aquí queremos poner nuestro corazón. La verdad con la que Jesús viene a revelarnos el camino que nos queda por delante a recorrer, está vinculada profundamente al amor como luz que trae claridad a todo el camino que nos toca por recorrer. Allí están nuestras más hondas y profundas certezas. En la presencia de un amor que cuando lo vivimos en plenitud, cuando lo vivimos en lo de cada tramo de la vida, se hace claramente un faro que ilumina nuestro peregrinar y nuestro caminar. Nosotros entendemos que es tiempo de encender luces en el camino, que nazcan de corazones nuevos atravesados por el Espíritu de la verdad, el Espíritu del amor, el que trae claridad, el Espíritu de Jesús que nos dejó esta gracia de amor entrañable hasta dar la vida. En ese Espíritu te invitamos hoy a esta consigna. Para que te puedas sumar a compartir, la consigna dice así, ¿Dónde descubrís la presencia de Dios que ilumina tu vida cotidiana? Con esta consigna nos vamos a la música y ya volvemos por aquí para seguir compartiendo la señal de María y su radio y televisión. Vene Espíritu, Vene Espíritu, Vene Espíritu. Vene Espíritu, Vene Espíritu, Vene Espíritu Divino, Vene Espíritu, Vene Espíritu, Vene Espíritu. Profunda en tus dones, Dios espléndido, no hay consuelo como el tuyo. Dulce hueste de las almas, mi descaso, suave tregua en la fatiga, crezco en horas de botón o pastel llanto. Dulce hueste de las almas, mi descaso, suave tregua en la fatiga, crezco en horas de botón o pastel llanto. Dulce hueste de las almas, mi descaso, suave tregua en la fatiga, crezco en horas de botón o pastel llanto. Dulce hueste de las almas, mi descaso, suave tregua en la fatiga, crezco en horas de botón o pastel llanto. Dulce hueste de las almas, mi descaso, suave tregua en horas de botón o pastel llanto. Dulce hueste de las almas, mi descaso, suave tregua en horas de botón o pastel llanto. Nos ofrecen, toma un sentido tremendo, las mismas palabras y la misma melodía, la misma música. En este caso le contamos para los que nos están viendo la televisión y nos están siguiendo en imagen por la radio, en la www.radiomaria.org, el canto tan hermoso de esta voz femenina, más el coro que la acompaña, es en una iglesia derruida, que parece que hubiera explotó bombas, donde se conservan todavía algunos vitro, y el canto suena allí, como invitando desde quien dirige el coro, a quien estamos observando ahora, a ponerle vida en el espíritu, en la música, en el canto, en la oración, a todo lo que hoy por hoy es oscuridad en nosotros. Y así hemos querido también representarlo en la consigna de esta mañana, Corina, en este sentido va la consigna, que muy certeramente, por así decirlo, la música y el videoclip que hemos compartido recién, lo representa. Si querés padre, compartimos nuevamente la consigna para quienes están escuchando, para quien tal vez recién se está sumando, es donde descubrís la presencia de este Dios que ilumina tu vida cotidiana. Algunos ya se vienen sumando, padre, por ejemplo, Irma dice, Dios está en mi familia y en todo lo que me rodea, a quienes trato con amor, dándole siempre palabras de esperanza, amor y alegría. Mari dice, buen día, cada pasito que doy está presente, callejeando la fe, caminando en mi ciudad, él está. Solo si Dios me regala su gracia, lo voy descubriendo en una mirada, en una sonrisa, en los pájaros del cielo. Gracias Espíritu Santo, muchas veces no te veo, pero te percibo, sé que estás. Ven Espíritu Santo en todo para poder darte y encontrarte con ese don. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Cuál es entonces la acción del Espíritu Santo en nuestra vida y en la vida de la Iglesia? Para guiarnos a la verdad, a la luz. Ante todo, quiere recordarnos e imprimir en nuestros corazones de creyentes la palabra. La palabra que dice Jesús, las palabras de Jesús. A través de estas palabras, la ley, el camino que se nos abre por delante, todo el cual lo habían ya profetizado en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Ezequiel. Palabras de purificación. Los purificaré de todas sus inmundizas y idolatría. Les daré un corazón nuevo, palabras de esperanza. Les infundiré un espíritu nuevo, palabras de vida. Y les pondré en su camino preceptos que los van a guiar a cumplir mis mandatos. Palabras ciertas, ciertamente. En el interior de nosotros mismos es donde este Espíritu Fuego se instala y viene a traer claridad, viene a cobijarnos en su calor, viene al mismo tiempo pacificarnos y viene por sobre todas las cosas a alegrarnos. Eso es tan importante para estos tiempos que corren. El don de la alegría, fruto de la vida del Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo nos guía, nos guía, nos conduce. Es lo que Jesús dice cuando se está despidiendo. No los voy a dejar huérfanos, es más, voy a estar con este paráclito al lado de ustedes. Paráclito significa presencia que protege, presencia que sostiene, presencia que alienta, presencia también podríamos decir que ilumina el camino. Ese camino que aprendemos a compartir cuando vamos juntos en oración y en comunión unos con otros, es el camino de la primera comunidad cristiana, la que se sella en aquel Pentecostés de Cenáculo junto a María. Y de allí, tomando caminos diversos por las persecuciones que empiezan a haber en Jerusalén, a la fuerza con la que el Espíritu ha obrado entre los discípulos del camino, siguen en profunda comunión a la distancia, la que vamos a celebrar también nosotros. Dentro de un ratito, hablando con Alex Seis, nuestro sacerdote amigo, director de Radio María en Ucrania, haciendo camino misionero como Radio María por el mundo, con este mensaje de amor y de paz, que la Virgen nos regale, que lo compartimos todos los días con ustedes para entender la realidad de lo que ocurre desde un lugar nuevo y distinto, tal cual lo ofrece la vida del Espíritu Santo en nuestro humilde y sencillo servicio, que se expande como el estilo de María, con sencillez, con humildad, con frescura, con alegría, con espíritu de lucha, con firmeza. Ese es el proyecto que nos legó Emanuel Ferrario, el primer voluntario de la obra de María, y al que nosotros intentamos hacer carne, más que imitándolo a él, recibiendo el legado de su estilo, de su forma personal, de entender esto que él decía, es un diseño del cielo, el proyecto de Radio María, que se expande por el mundo, y hay que aprender a ver cómo el cielo ha escrito en la tierra este diseño, el dibujo de este proyecto, y seguirlo, seguirlo de una experiencia interior de novedad constante, con el que la Virgen nos pone en sintonía, ella, la mujer del Espíritu, con las novedades que el Espíritu trae a cada tramo, haciéndonos testigos de la buena noticia, en el caso de Argentina, entendiendo del origen, que son palabras y obras que promocionan la vida de los hombres, en cada uno de los tramitos que vamos haciendo. Ayer, en Bienaventurados con María, encontramos eso, esta voluntaria de Belén Nazaret en La Rioja, que con sus buenos años, ella enfermera, discípula de un hombre fuego, profeta, el gran obispo riojano Enrique Angelelli, nos dejó en su sencillez, estos mensajes tan llenos de vida, que llevan en el corazón los voluntarios que se asocian al proyecto de María y su obra. Si vos querés, además, dar pasos con nosotros en el voluntariado, no te olvides de escribir a voluntariado, arroba, radiomaria.org.ar. María, una testigo luz del Evangelio, ayer nos regaló a la noche estos hermosos testimonios. Más el testimonio bello también, crecimos dos voluntarios recién casaditos de Belén Nazaret, que habían tenido alguna dificultad de salud con su hijo, cuando se casaron, pusieron un link en su tarjeta electrónica, que indicaba ver el proyecto, a los que ellos querían que todos los que fueron a su casamiento, aportaran en una colecta que hicieron. Ese fue el regalo. El regalo fue entregar a Belén Nazaret, el sí de ellos, como testigo de la vida que triunfa en la infancia, y al mismo tiempo pedir a otros que apostemos por ese sí y por esa vida, haciendo una donación a este proyecto maravilloso que ya está en cinco lugares del mundo, en cinco lugares del territorio de la República Argentina. Alguno más que también por allí se quiere empezar a sumar desde Resistencia, Chaco, y seguramente se irá despertando esto en otros corazones. No dejes de ponerte en contacto con nosotros desde donde estés para sumarte con tu voluntariado, en este o en otro proyecto de la obra de María. Váyase ahí, no hay luz, en el corazón de los voluntarios, en el sí de los voluntarios. ¿Qué es el estilo del sí de María? En el silencio, en la oscuridad, en la confianza, en el manos a la obra, en lo pequeño, soñando con lo grande, siempre con ese sentir que María tiene de ser pueblo y caminar con lo que el pueblo va transitando, y al mismo tiempo sosteniendo en la esperanza, en la alegría. Esa es la luz del Espíritu que estamos queriendo compartir con vos en la búsqueda de esa verdad de la que habla Jesús hoy en el Evangelio. La verdad de la que habla Jesús es la presencia de un amor que aglutina, que transforma, que nos invita a la confianza, que inflama el alma, que nos despierta el don maravilloso de la alegría en tiempos tan complejos y tan difíciles. Así lo van compartiendo algunos de los que se suman, Corina, con su sí a esta mañana detrás de la consigna. Un sí, padre, que también no solamente es detrás de la consigna, sino también a la María Tom, con su aporte, enviando, en este caso son fotitos, bueno, del comprobante que te da, ¿viste el tiquecito? Sí, sí. Porque lo ha hecho en el banco esta hermana que ella dice, buenos días Radio María, los escucho desde Cava, Villa Pueyrredón, mis programas favoritos son la catequesis, especialmente cuando está el padre Javier, a la noche cuando termina el día la liturgia de las horas, la cantada, me duermo con A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, y los domingos me despierto con Casa de Campo, también rezo el ángelus, la transmisión de la misa, me gusta la radio, es mi compañera, rezo con ella, envío mi donación en la mariatón para Oriente Medio. Gracias, que el Espíritu Santo bendiga sus proyectos, de los cuales nos hacen parte, que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos por el camino de la paz, para que finalice la guerra. Por aquí también, buen día, que hermoso mensaje, que nos envían desde, como decíamos, Villa Pueyrredón. Además, Corina, porque hoy va a ser nuestro contacto mariatón, ahí vamos a ver al peregrino, a nuestro querido peregrino, mirá que bien que está la consigna puesta abajo ahora. Tú descubrís la presencia de Dios que con la certeza de la verdad ilumina tu vida cotidiana. No, te decía que vamos a estar en sintonía con el director de Radio Mariano Ucrania, en un ratito ya estamos buscando la conexión vía MITS, que es un sistema de comunicación audiovisual, para hablar de esto también con él, ¿no?, y cómo va el proyecto así. Ahí nuestro peregrino, el incansable peregrino navegante, que no tiene nombre todavía, ¿no?, que estamos recogiendo los nombres diversos que ahí va en barca, mirá, viendo. Él nos lleva de la mano con Jesús, este personaje que hemos elegido, para encontrar y hallar los tesoros que están escondidos en el territorio de la humanidad, donde la radio viene a despertar el deseo de un mundo nuevo con la luz que lleva su mensaje, parafraseando en parte lo que es la catequesis de hoy. Este peregrino incansable que nos representa a todos y a cada uno de nosotros, ahí va caminando, mirá, va con una linterna, para encontrar lo que quiere buscar, está en tu corazón. El deseo de un mundo nuevo y te está pidiendo que des lo mejor de vos el tesoro que hay escondido dentro tuyo, rezando, dando a conocer y donando por los proyectos de Radio María en el mundo. Hoy vamos a estar en contacto con Radio María en Ucrania, a través del padre Alexei. Con él vamos a estar dialogando en torno a qué significa la obra de María de la radio allí. No dejes hacer tu donación a este alias por una transferencia bancaria, obra.radio.maria. y mandarnos el comprobante si querés de cómo venís con tu donación. Son tiempos difíciles los que estamos atravesando, pero cómo no afrontarlos con grandeza de espíritu, sabiendo que cuando damos el Señor no se deja ganar en generosidad. La música y volvemos por aquí. Cada aliento que tú das y el sonido de tu hablar es voto que no romperás confiaré, confiaré en cada aliento que tú das y el sonido de tu hablar es voto que no romperás confiaré, confiaré Confiamos en la fuerza de la palabra que nos pone en sintonía con todos y cada uno de los proyectos que Radio María desarrolla en el mundo. Nuestro viaje es un lugar muy entrañable para el corazón de la humanidad en este tiempo el Padre Alexei nos recibe así en Ucrania. Buongiorno Padre Alexei aquí en Argentina son las 8.33 ¿Qué hora hay allí en tu bella en la Ucrania? Adiós Son ahora en Ucrania y ahora son 14.35 14.35 Tanto feliz de ser con vosotros ¿Cómo vive la Radio María hoy en este contexto de guerra? Ecco, davvero habíamos ya de más de un año de guerra la guerra se ha comenzado casi 450 o algo días hace 450 días es un tiempo difícil es un tiempo de sufrimiento para todo el pueblo es un tiempo de mucho sufrimiento para el pueblo Radio María ahora hoy en día nos pregamos por la Ucrania pregamos por la paz pregamos por los soldados que combaten pasamos por la Ucrania por la paz por todos los soldados que están en la frente de la guerra Alexei ¿estás en onda en todo el país? ¿La radio? Sí sí trabajamos 24 horas al día 7 días a la semana ahora ¿está en la radio hay dificultades de guerra de ataque o de paz en la zona? No se puede decir que ahora en Ucrania hay un lugar seguro no hay un lugar seguro en Ucrania ¿dónde estás ahora tú? ¿cuál es tu pueblo? Proprio ahora estoy en la ciudad que se llama Sumy 20 kilómetros de confines con Rusia a 20 kilómetros de Rusia Alexei ¿propo? Sí ¿dí? Dí, dí, dí Proprio ¿propo? ¿questa semana son statos en dos centros de ataque con artillería en esta zona donde son adestos? En esta semana hubo dos ataques, dos ataques a la zona donde él se encuentra ahora. ¿Cómo están los voluntarios? ¿Son tornados a la radio? ¿Alcuni son emigrati? ¿Cómo es la situación de los voluntarios de la Radio María en Ucrania? Los voluntarios no son todos tornados, más o menos los que tuvimos antes de la guerra, son tornados a la mitad. La mitad ha retornado después de haber estado alejado de la radio por la situación que se está viviendo, nos está dando a entender el padre Alexei. ¿La programación de Radio María en Ucrania ha cambiado, ha cambiado a razones de la guerra, Alexei? Sí, claro, se ha cambiado. En los primeros cuatro meses de guerra, prácticamente, tenemos oración durante 20 horas al día, pidiendo y clamando por la paz, seguramente, Alexei. El clamor por la paz, el clamor por la paz, la pregüera. Por la paz, por la victoria, por todos los que combaten, por todos los refugiados, por nuestros catorade, por todo el pueblo. ¿Cuál significa Radio María en Ucrania hoy en Ucrania? ¿Qué sentido tiene la Radio María en Ucrania hoy? Yo pienso que esta es una voz de esperanza. Es una buena esperanza. En el tiempo de guerra también se necesita la predicación del Evangelio. De la pregüera, ante la luce. Por ejemplo, prácticamente todo el inverno, en Ucrania, estamos sin luz prácticamente. Y Rusia colpivaba esta infraestructura energética. Entonces, esta estructura energética. Y en este momento, para nosotros, era el momento de ser esta luce, esta luce espiritual que mancava alrededor. Lo que dice Alexei es que Rusia tiene un sistema eléctrico del cual dependía Ucrania, y que en invierno ha estado prácticamente sin luz. Y que la radio, con sus humildes recursos, se ha constituido para todo el pueblo de Ucrania, con la sencillez de su mensaje, para quienes la escuchan en eso, en la luz, por su espiritualidad, por su mensaje, por su oración, por la pregüera, Alexei. La forza de la pregüera. La forza de la pregüera, yo pienso que sin pregüera, no podemos sobrevivir, aunque en Ucrania. Si no, la gente no podría vivir en Ucrania. Diciamo ai nostri ascoltatori que la guerra c'è fisica, diciamo così, militare, pero también está la lucha espiritual. El combate espiritual. Si, si, possiamo finire questa guerra soltanto se noi preghiamo. Va a terminar la guerra si nosotros seguimos. No possiamo fare proprio niente, no? Y quindi sempre diciamo a la gente, allora preghiamo, preghiamo per la pace, preghiamo per la fin de questa guerra. ¿Cuál es la sfida più grande de Radio Maria Ucrania? ¿Cuál es el desafío más grande de Radio Maria Ucrania? Sempre ci sono le sfide nuove, proprio in questo è il tempo di guerra. La prima sfida c'è stata rimanere o non rimanere in Kiev, quando i russi sono stati attorno a Kiev. Poi c'è stata la sfida siamo rimasti senza volontari, senza la staff. Il desafío sin voluntario, sin staff. Chi ha fatto la radio in quel momento? Tu e alcune altre persone? Sì, alcune altre persone, praticamente tutta la radio siamo fatto per 3-4 mesi in 4 persone. 4 persone hanno fatto la radio durante mesi, per la ausenza di volontari e di lavoratori e di lavoratori. Sì, sì, anche questi volontari dormivano la radio. La volontari dormivano la radio dove c'è la benzina. quindi... Sì, 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 senza qualcosa? Sì, senza benzina, senza diesel. Sì, sì, senza combustible. Sì, perfetto. Poi siamo rimasti senza luce. sin luz y claro sin combustible se hace muy difícil sostener todo como pensé dividir la maria tom como piensan vivir la maria tom han ha fatto a lo hanno fatto la maria tone si no 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 cuesta no si embeam deciso de gira el ba على el pie de piumen normal y adez e noi facciamo el maria tone a comenzando del unido próximo porque el primer giugno avremo y contento del radio maría van a ser maya tombo y un b united marии en ucrania el primero de junio 처음 cuando ya que tenemos decis de extrusionar el maria tone el primero de junio van a hacer cerca de ahí mariatón que hermoso, que bello el primero es agradecer la Virgen eso es lo que tenemos que hacer en el mariatón Radio María es un don de María lo hemos experimentado en tiempos de guerra esto es lo primero darle gracias a la Virgen actividad claro, no podemos volar en la nube estamos en guerra, hay que pisar en firme entonces, también hablamos, también pregamos por el fin de la guerra entonces, dos de estas cosas agradecemos por el fin de la guerra gracias por el fin de la guerra la gente hace la donación para sostener la radio? sí, también son... increíble está todo muy restringido en el inicio de la guerra, en el momento más complicado la gente seguía donando esto es un amor increíble, un amor increíble para la radio María de la gente a la donna, a la Madonna sí, también a lei Alexei, muchas gracias por todo, no? Sí, gracias por todo la radio bueno, pues nada sea aquí también礼 okay , soy un amor increíble que escribe siempre yo sé por ti del amor que maestro la tuya resistencia en la tierra grande. Ucrania, vicino, avanti, avanti, preguiamo per che tutto sia cambiato, e tante grazia, tante grazia, grazie a voi, grazie, grazie a Alexei, padre Alexei, apparem da Ucraina, regalandone la experiencia della Prosenza di Rayo Maria in guerra, che messaggio, offrello? say cava, verbo questa va, la verità non deixanoBladescati in сердico, il desiderio del mestizamo, lo facciamo, Belen è la che è la che più di noi in cont focused con noi, ci preoccupano anche quando Alexei non un'agance, esta, evidentemente por toda la tarea, por toda la circunstancia que bien describía él, de estar constantemente en situación, en vilo, digamos. Yo le pregunté en un momento si había una zona de paz donde se encontraba y la imagen, y se miró por un lado, miró para otro, dijo, acá la paz es relativa, es por momentos, todos los días, todas las noches, Ucrania recibe el ataque de Rusia, ya no solo sobre las fuerzas de defensa o quienes llevan adelante en el ejército la tarea de guardar los bienes del pueblo, sino ya sobre las poblaciones, ataca a las ciudades, en Chile. Y rezan por la resistencia, por el triunfo, por guardar lo que les es propio, realmente una situación de muchísimo, muchísimo dolor. ¿Qué mensaje tenemos por allí, Corina? Han llegado muchos comprobantes, mientras el Padre compartía de transferencias en favor de este proyecto, de lo que es, bueno, seguir siendo Radio María un mensaje de paz, Padre, no en el mundo y especialmente en estos lugares como en Ucrania que están en guerra. Un abrazo a todos los hermanos de Ucrania, mis oraciones diarias por ellos, Dios siga dando fortalezas, decía Sol a través de su mensajito, y después muchos más que también compartían en torno a la consigna de la presencia del Espíritu Santo, en dónde es que lo pueden encontrar. Pero bueno, sobre todo es este deseo de seguir acompañando con la oración, con fe, para que la paz llegue a este lugar y en tantas partes del mundo también, Padre, donde están en guerra. Sí, nos hacemos eco de esta nota tan entrañable, esperada por nosotros desde hace tiempo. Me encantó cuando Alexei dijo que hace mariatón, dando gracias al cielo, a la Virgen, porque Radio María un don de María, pidiendo por el fin de la guerra, y la gente con lo que se puede sigue donando. Bueno, este es uno de los proyectos prácticamente que en un porcentaje alto lo sostiene toda la Radio María, desde cada rinconcito del mundo, para que siga llevando adelante esta voz de paz, como ocurre en Sudán del Sur, como ocurre en algunos lugares, como por ejemplo en el Congo, que también están en guerra, como ocurre en Radio María en República Centroafricana, como ocurre también hoy en Nicaragua, también ahí nosotros hacemos todo para sostener lo que se hace casi inviable por la locura de una fuerza democrática dictadora en ese país hermano. La verdad que son momentos muy duros de la humanidad y es tan importante mantener, como decimos hoy en la catequesis, esta luz encendida, esta vela encendida, este faro encendido que es Radio María, y Ucrania es un lugar que nos convoca para hacer nuestra oración, para dar a conocer este proyecto de la Virgen tan maravilloso, para donar a favor de él, obra.radio.maria. Hoy hemos querido entrar en sintonía, en contacto con Ucrania, haciendo que la guerra no nos resulte una noticia de política ni tampoco una noticia de datos que llegan de intentos de arreglo, de paz, de luchas, sino que no sea y no significa realmente un familiar nuestro que está allí. Radio María familia está en Ucrania, y por lo tanto donar para este proyecto es donar para nosotros mismos, para uno de los nuestros, nos pertenece Radio María Ucrania. Obra.radio.maria. El mensaje de paz que lleva Radio María, vos lo podés hacer tuyo donando a este alias con una transferencia bancaria. Obra.radio.maria. Gracias. Volvemos después con algunos mensajes de lo que ha dejado la charla con el padre Alexei, y cerramos ya la catequesis en un minuto. Llévanos de tu amor, sacianos Señor, Ganoos de tu amor, sacianos Señor, De tu plenitud. Comenzamos con Corina Fuera del Aire Después de la entrevista con Alexei Empezaron a llegar las respuestas en donaciones Como diciendo, no hay palabra Que refleje el don de la fraternidad que nos une Y el compromiso de amor que queremos tener Para con este proyecto Como para con tantos otros proyectos de Radio María en el mundo Y este en particular porque es de las tierras más sufridas La ucraniana Ahí queremos estar con nuestro mensaje de amor Se hizo respuesta en donaciones Me decías Corina Entraron un montón de comprobantes de los donantes Es lo que decís padre Las palabras sobran El gesto se hace concreto Gesto de amor Para poder sostener Porque bueno, estos proyectos son de todos Y de cada uno de nosotros Es nuestra Ucrania Y sentirlo así Y hacernos parte Diciendo, bueno, yo dono de esto que tengo De esto que puedo No solo también con la oración Y dando a conocer Pero concretamente en un gesto económico Para poder sostener Que siga siendo Radio María Mensajera de Paz Y no es que nuestra tierra argentina Esté distante de una situación dura, difícil No explotan bombas Pero explotan los bolsillos Explotan la falta de trabajo La gente en situación de calle Estamos bombardeados por una situación financiera, económica Política, social Muy delicada De inseguridad Sin embargo Decimos amén A la convocatoria de fraternidad Que supone el camino De la obra de María Y la radio en particular En este tiempo de Mariatón A todos Y a cada uno de los donantes Orantes Y a los que hacen Saber de qué se trata Radio María en Mariatón Gracias Infinitamente Gracias Nos encontramos mañana, Corina Hasta mañana, Padre Hacemos el Evangelio en un minuto Te comparto el Evangelio en Juan 16, 12, 15 Allí Jesús dice Tengo muchas cosas que decirles Pero ustedes no las pueden comprender ahora Cuando venga el Espíritu de la verdad Él los introducirá en toda la verdad Porque no hablará por sí mismo Sino que dirá lo que ha oído Y les anunciará Lo que irá sucediendo A este Espíritu es al que estamos esperando En tiempos tantos concertantes Clamamos Porque venga a nosotros Con su luz Con su claridad Con la revelación De lo que Dios quiere darnos a conocer Entendiendo cómo y de qué manera vivir Estos tiempos tan complejos Desde Él y con Él Entusiasmados Que es Esta palabra significa En Dios Estar en Dios Estar en Dios Que es bueno Que podamos vivir con ese entusiasmo Los tiempos que vivimos No para salirnos de la realidad Sino para abordar la realidad Con un Espíritu verdaderamente claro En lo cotidiano En lo cotidiano En lo diario Sin grandes resplandores Sino con esa luz necesaria Que va para el camino Esa que cuando vamos de noche en el auto Necesitamos por los faros Que nos indican los próximos metros Con esa queremos familiarizarnos Con la luz de todos los días Que nos permite transitar En la noche que estamos viviendo Con claridad Lo que nos toca día a día Que en este día Puedas recibir en paz La luz que te muestra el camino Puedas vivir esta noche Estas noches Del tiempo que transcurre Con la paz puesta en Dios Que ilumina tu camino Que tengas un hermosísimo día Quiero alabarte sin parar Todos los días Que tu presencia sea el anhelo De mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Señor yo te quiero agradar Y quiero darte Hasta aquí En Radio María Escuchamos La repetición de la catequesis